Este ambiente público que te dio gracias a la participación ciudadana que justamente se denunció en la casa de aprobar la participación y bueno, pues fue una plática, un ambiente, un diálogo entre la oficina civil, entre estas dos organizaciones del gobierno municipal, donde fue dirigido por el Instituto Estatal Electoral, que agradecemos también su participación y bueno, pues bueno, estamos tratando de resolver un problema a través del diálogo y si no pasa el diálogo, la oficina. Los inconformes piden que se les cancela el permiso al propietario, pues esto no se puede, pero se está pensando, se piensa en implementar o reorganizar el IMPLAN, en hacer un nuevo IMPLAN, entonces que nos hable de esto. No, 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 a ver, pero ¿por qué un nuevo IMPLAN? Este IMPLAN, Instituto Municipal de Planeación, tiene ya todas las facultades que establece la ley que antes no se le daban, esta autonomía, esta ciudadanización, el presupuesto que se le pide al mismo IMPLAN y bueno, lo que tenemos que hacer es un conflicto entre la gasolinera, nosotros no podemos detenerlo porque es una petición que hizo la gasolinera para establecerse ahí y tiene que dirimirse el conflicto entre esta asociación y la gasolinera, que son justos, obviamente, ambos puntos de vista, lo importante es mantener este diálogo y llegar a alguna solución. Gracias.